En las nueve de la mañana, nueve de la mañana, veintisiete minutos, entramos a la recta final de esta entrevista con el doctor Alfredo Jalife. Nos iba a hablar de los dos escenarios. A ver, Alfredo, cuéntanos, ¿qué ves tú? Manejando el escenario, menos probable hoy, obviamente, pero había que tenerlo en la perspectiva del cisne negro. Pero, ya ves que incluso la revista Proceso ha hablado de fraude, etcétera, que hay que tenerlo en el radar, ¿eh? Eso tampoco hay que subestimarlo. Esto es, tú no descartas un fraude electoral. ¿Cómo dices? Tú no descartas un fraude electoral. No, no. Sobre todo si se da la unificación de la oposición. Eso es importante. ¿Esto es PRI y PAN juntos? Sí, todos, todos, menos los que están en la coalición con Andrés. ¿Tú crees que todavía a estas alturas, ya a un mes, han dicho que se han tardado, que debió haber ocurrido antes? ¿A un mes de la elección puede incidir esto? Sí, claro. Mira, Calderón, que sabe de eso, que sabe mejor que nadie de eso, dice con dos semanas nos bastan. Fíjate, ayer Jorge Camacho, ex jefe de la oficina de Margarita Zavala, anunció que otorgará su voto a José Antonio Mitt. Se preveía eso, ¿no? Que Margarita y Calderón se irían con Calderón. La única que no lo sabía era Margarita, ¿no? Claro. Todos sabíamos que Margarita iba a estar con Mitt. Es evidente que Calderón también apoya a Mitt. Totalmente. Y todavía falta, mira, van a ver, el mes de junio va a ser el mes de las traiciones. No, esto no está cerrado completamente. Están a cinco minutos, ¿me entiendes? Del umbral. Pero esos cinco minutos que equivale al mes entero, no, todavía faltan. Pueden ser suficientes para los amadres y cambiar la historia. Y pueden cambiar la historia. Pueden hacer travesuras, ¿eh? Mira, ve el modelo Honduras. Oye, en Honduras ganó mi paisano Nazrala, apoyado por mi amigo el expresidente Zelaya, y se la dieron a Hernández, y Trump felicitó a Hernández. Es decir, aquí hay que tomar todavía en juego la llamada de Trump, hay muchas cosas todavía por delante. Viene el tercer debate, etcétera, muchas cosas. Obviamente, mira, si es real eso de 40 puntos de diferencia, Andrés tendría, mira, para que tú pierdas en un mes, tienes que hacer algo catastrófico, y cuando mucho te quita cinco puntos. Eso está muy estudiado. Pero acuérdate que no es lo mismo dimensionar una elección de, bueno, obviamente no voy a citar al bronco, ¿no?, por salud mental, entre tres que entre dos. No sé si me estoy explicando. Esa sería nuestra segunda vuelta a la mexicana, que ya debería existir, ¿eh? Yo desde cuando la vengo pidiendo la segunda vuelta. No se ha dado, pero se va a dar de una forma indirecta. Porque si no, pues van a salir perdiendo los dos, Anaya y mí, es la realidad. Y por eso yo no elimino todavía esa posibilidad. Que los empresarios estos que ya se han volcado en contra de Andrés, le exijan a uno de los dos declinar. Todavía existe esa posibilidad. Oye, Nuño, ayer le abrió la puerta a Anaya y todos los que quieran unirse para evitar que López Obrador llegue a la presidencia. Fue el planteamiento de Aurelio Nuño. Hay que tenerlo eso muy presente. Mira, al final va a ser una reconciliación, acuérdate de mí, entre Anaya, perdón, entre Salinas y Videgaray. Porque son los que se pelearon a muerte. Se van a poner de acuerdo. Ahí entra Diego, ahí entra el factor Diego, que conoce bien. Acuérdate que Diego declinó. Digo, Diego ya vivió eso. ¿Te acuerdas o no? Sí, claro. Oye, pero a ver, quienes dicen que los pinos y el equipo de López Obrador están construyendo puentes, ¿no es real? Eso se dice que está corriendo. Sí, lo haces, pero también lo haces una de dos, porque es cierto, saben que ya es inevitable, o la otra es de que están pintando. ¿Qué tal si están engañando a Andrés? Yo no me confiaría de un Videgaray. Para nada. Cuidado, ¿eh? Aquí no está su... Mira, lo que pasa es que estamos hablando de un escenario, todo lo que hemos derivado de los tres. Cuando ya están dos, no sé si tú lo aceptarás, esto varía sustancialmente. Sí, todo cambia, claro. Eso te varía. Y en dos semanas, mira, tú sigue las elecciones de Francia. ¿Qué sucedió con Macron? Macron no estaba en la primera vuelta. Ganó Marine Le Pen. Y cuando se da la segunda vuelta, todos se volcaron a favor de Macron y perdió Marine Le Pen. Cuidado, ¿eh? Todavía falta... Yo me diría... Si yo fuera el asesor de Andrés Manuel, y Andrés lo sabe, él lo ha dicho de cierta manera, si yo fuera su asesor le diría, relax, hay que relajarse, no hay que cantar triunfo tan precipitado. Bueno, ayer decía que no se esté en la maca, sino que se vaya a la lucha, porque esto aún no está resuelto. Él lo entiende perfecto. Ya lo vivió dos veces, ¿no? Sobre todo la primera. Entonces, mira, el primer escenario sería ese, el 2 de julio, the day after, donde el candidato del sistema, que obviamente está a la defensiva, porque el voto en favor de Andrés, más que a favor de Andrés, es un voto anti-establishment, pues van a recurrir a todas las marrullerías que conocen. Pues, oye, ellos inventaron este sistema. Oye, cuando te sale Lorenzo Córdoba del INE, que además eso hay que reformarlo. Mira, yo no he visto un organismo electoral más exhibicionista y más disfuncional y más costoso y distancioso que el INE. No sirven para nada. Mira, a ver, que alguien me diga, yo a dónde voy, que me digan el nombre de quien maneja el INE, el equivalente del INE en Estados Unidos. A nadie le importa. Y además ni tienen esa parafernalia, ni ese exhibicionismo, esa cosa, ¿cómo se llama? Murayama, bueno, se cree candidato a la presidencia. Es decir, ya tienen que entender los consejeros del INE, que están mega pagados, que ellos tienen que ser discretos, poco visibles. Es más, ya ni debe existir el INE. Desde Waldemar Karakovsky, cuando se... Acuerda que les robaron todo el sistema de software. Él dice que se lo robó ahí un policía de la esquina que ni sabe que es un software. Imagina, todos nuestros datos acabaron en el FBI de Estados Unidos con Jeb Bush y con Choice Point. Lo sacó en una publicación inolvidable el gran investigador Greg Palas en The Guardian. A lo que quiero llegar. Hay que tener en el radar ese escenario, mi querido Manuel. Uno, el choque social. Es decir, imagínate el choque traumático de que los que han vivido la delantera de Andrés por casi un año, les digan que perdió. Imagínate, cómo va a estar el país conmocionado. Es que además las encuestas y los medios y los análisis... No, mira, más que nada lo que tú también has planteado. Dicen que, ¿no? Va arriba. Los mítines de Andrés son multitudinarios, nos guste o no. Anaya, ayer viste la nota, ¿no? Tuvieron que encerrar a los que asistieron a un mítin de Anaya en una sala cerrada para que no se fueran. ¿Quién aguanta hablar a Anaya, por favor? Entonces, eso es muy obvio. Ahora, ese es el primer escenario. Segundo escenario, que obviamente sería el más probable. Que conste, yo también estoy ponderando las probabilidades. El segundo es el choque económico. Que ese sí es real y es muy peligroso. Imagínate el 2 de julio que esos megaempresarios que no quieren a Andrés Manuel, con los que ha chocado, bueno, ya empezaron a salir, ya salieron, ayer me dieron el dato duro, de 8 mil millones de dólares que acaban de salir en los últimos tres meses. Imagínate el choque económico, devaluación del dólar, fuga de capitales, desploma de la bolsa, falta de inversiones. Entonces, oye, no es fácil, ¿eh? Por eso Andrés hizo muy bien ayer de ser muy prudente. Tiene que ser prudente. Él tiene que apaciguar a los mercados porque estamos, y ahí vamos a mi metáfora, de la jaula geopolítica. Todavía dependemos, no somos autosuficientes. Hay una palabra en ciencias políticas que se llama autarquía, que es la capacidad de gobernarse a sí sola. México no tiene autarquía. Eso es importante. Desde la nueva España no la tenemos. Aquellos que empiecen a soñar que, pues, ya sabes, esas bravatas, sobre todo las bravatas de las redes sociales, que el día 2 de julio, si hay algo, si hay macanazos o lo que sea, ni los vas a ver. Una puede ser bravo en las redes sociales, otra puede ser a la hora de la verdad. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de arrebatos que no benefician en nada. Por eso Andrés tiene que ser prudente. Y ahí es donde entra precisamente el gran rol de su equipo economista. Pero son de economistas, ¿no? Sobre todo financiero, porque Romo es más financiero que economista. Que tienen que dar señales de que no son enemigos de la libre empresa, de la libertad económica, etcétera, etcétera. Pero sí, no la tiene fácil. Porque tiene que arreglar, bueno, incluso Romo me estaban diciendo antier, tengo la grabación, todavía no la veo en su totalidad, de unos empresarios de Guadalajara, me lo enviaron, su video, en que incluso manejó que lo del aeropuerto sí se va a concesionar. Eso es interesante, ¿no? Porque, obviamente, el discurso de Andrés es una cosa a nivel electoral. Bueno, yo no tomo en serio lo de Taibo, que soy sincero. Pero sí tomo en serio lo que dice Romo. Pero ya el 2 de julio tienes otro discurso. Tienes que tener un discurso de estadista. Y yo creo que ayer Andrés, con esto que dices tú, que el mundo está al revés, que yo no lo veo tan al revés, por una sencilla razón, él ya se tiene que manejar como un probable presidente de la república, y no como un vulgar candidato, que es lo que hace Anaya. Finalmente, Alfredo Jalife, el asunto que aquí hemos ventilado en cabina de Soros, BlackRock. ¿Al final va a seguir impulsando BlackRock a Mid y Soros a Anaya? ¿O cómo se va a resolver esa parte? Mira, Soros es abierto, en el segundo debate lo demostró Anaya. Toda la política, ya ves que ahí se empezaron a echar porras los Krauses y los... Anaya echándole porras en forma ridícula al papá de Krause, y luego el mismo Krause echándole porras a Castañeda, que él es asesor de Anaya. Aquí hago un paréntesis. A mi juicio, a Anaya le hizo mucho daño las asesorías de Castañeda. O sea, Castañeda es una gente fatua y vacua, muy inmadura a sus 75 años. Aquel día insultó a Andrés Manuel, donde dice, an old angry man, dice el viejo Cascarrabias, lo traduciría yo en castizo. Oye, Castañeda es mayor que Andrés, de unos meses, imagínate. Digo, te mata de risa. Es decir, Castañeda siempre ha sido inmadura. Además, fue un canciller breve con Fox, fracasado. En mismo Estados Unidos, Colin Powell había pedido su cabeza y lo corrieron. A mí me dicen que hasta Martita lo mandó correr. Es decir, yo creo que sí le hizo mucho daño a Anaya, la cercanía con Castañeda, y desechó la cercanía que había tenido con Dante Delgado. Dante Delgado es más político, tiende mejor la estructura de México y los amarres del poder. Yo creo que ahí, si algún día hacemos bien el recuento de los errores de Anaya, yo creo que ahí es donde se empezó a caer Anaya. Porque eso es muy de Castañeda, el haber ido a agredir a Andrés Manuel. Eso es muy de Jorge, es su estilo. Toda su vida ha sido así. Entonces, a lo que quiero llegar es de que incluso Andrés le perdonó la vida en esa ocasión a Anaya. Porque si él hubiera dicho de que el que causó el problema migratorio en México es Jorge Castañeda Gutmann, ¿te acuerdas con la enchilada completa? Teníamos un relativamente buen acuerdo con Estados Unidos, que obviamente es ahora inalcanzable, menos en la etapa de Trump. Pero en ese momento era realmente, yo diría, aceptable en un 80%. Nunca vas a obtener un 100% en las negociaciones. Y Castañeda fue cuando en su vanidad, infatuación e inmadurez, dijo la enchilada completa, todo o nada. Y luego lo corrieron. Ahí creo, ahí Andrés lo hubiera aniquilado al mismo Anaya en el debate migratorio, donde allí Anaya opta por todas las teorías de George Soros, que además no las usa nada más para México, las usa para Europa. Entonces, ahí sí sigue. Ahora, en relación a BlackRock, es una pregunta interesante esta. BlackRock siempre ha estado conmigo, no es ningún secreto. Ahora, lo interesante es de que también se reunió BlackRock, sobre todo Larry Fink, con Andrés. No se reunió con el Bronco, ojo, con Margarita. Margarita salió a echar porras, bueno, Margarita ya ni existe. Y date cuenta, Anaya no chistó ni una palabra sobre su reunión con BlackRock. Y eso que BlackRock se había reunido con él, porque BlackRock citó Larry Fink. Pero imagínate, a mí no me gusta eso, te voy a decir por qué, porque ya se volvió BlackRock, y Larry Fink se volvió el gran elector de México. Y tú recordarás que al salir de la reunión con BlackRock, Urzúa, que parece que va a ser el próximo secretario de Finanzas de Andrés Manuel, comentó que habían hecho clic por la cuestión del gasto social. Es decir, algo no se ha filtrado mucho. Y yo del lado de la gente de Meade, ya ves que te envían cosas también, pues habían tenido una excelente reunión. Eso tampoco hay que perderlo de vista. Si tú me preguntaras, yo creo que BlackRock tendría en primer lugar a Meade, y en segundo lugar a Andrés Manuel. No creo que considere a Naya en su organigrama. Y ya habíamos hablado en su momento que BlackRock es Trump. Está ligado a Trump, mucho. Todavía no sale el manotazo de Trump. Pueden haber escándalos muy fuertes. Fíjate, el día de antier, Wall Street Journal, seguramente tú lo leíste, le hizo un extenso reportaje. Ponen, fíjate, el título era El populista de izquierda de México, Andrés Manuel López Obrador, es el equivalente de Trump en México. Nada que ver, ¿no? Pero obviamente hay un nacionalismo económico que sí lo tienen en común denominador. Eso es real. Eso no hay que perderlo de vista. El mismo Trump no es globalista. Andrés no es globalista. Todo el discurso de Andrés es antineoliberal. Nos guste o no. Hay coincidencias entre ellos. Claro, en ese rubro sí, no en lo demás. Andrés no es racista. Trump sí lo es. Trump va más lejos. Trump es un supremacista racista blanco, como Netanyahu en Israel, etcétera, etcétera. Entonces, todavía falta, créeme lo que falta, vamos a ver cómo viene el debate del 12 de junio en Mérida. ¿Habrá dardos envenenados contra AMLO? Mira, si tú te das cuenta, entre los candidatos, entre los tres, tanto Andrés como Mitt se respetan. No sé si estás de acuerdo en esa, se respetan mucho en esa apreciación, que al menos yo he visto. Claro, Andrés Agarro le pega al PRIAN por igual, y además tiene razón. A ver, es que a mí me aterriza cuando dicen si gana Nayomi. Es lo mismo. No hay gran diferencia. Es el mismo Pacto por México. Son los que votaron Pacto por México. A ver, ¿por qué nadie habla del PRD? A ver, un escenario que se va. ¿Qué tal si mañana ves a Mancera y a todo el PRD que se vayan con Mitt? Vas a decir es un 5% del voto, cuando mucho, ¿no? Si exageramos. Pero ya empezaron ahí a unos transfugas, tipo Silvano Aureoles, de Michoacán, ya se fue con Mitt. Es decir, no perdamos de vista que Mitt es mucho más allá que ser un candidato quizás no muy querido por el PRI, porque no viene de sus filas, aunque el Papa sí viene del PRI. Él es, acuérdate, él era más panista que priista. Pues él fue el secretario de Energía con Calderón. Incluso dejó planchada la reforma energética que muchos tumbamos. Me vas a perdonar, Manuel, porque yo estuve también en primera fila defendiendo el petróleo de México en esa fase con el mismo Andrés Manuel, en el Senado y en otros lugares estratégicos del país. Y obviamente pues ahí era, estábamos tanto en contra del PAN como del PRI en ese momento. Hoy estamos ante una situación que yo veo un poco diferente y pondría el primero de julio, la gran batalla no es quién va a ganar. Fíjate lo que te doy, yo me voy más a la geopolítica, de eso me dedico. Que está en juego la reforma energética. Mira, la reforma educativa no le va a quitar el sueño a Estados Unidos. La reforma energética sí, porque es la gran carta que tiene Estados Unidos. Todo el petróleo de México, de Canadá y de Estados Unidos en contra de China, que tiene que importar su petróleo. Esa es la carta geostratégica del primero de julio. Eso es lo que está en juego. Y obviamente, ahora, ¿qué margen de maniobra tendrá desmanio? Yo no creo, bueno, al menos que tenga una pabullante mayoría, pero acuérdate, tanto en la Cámara como en el Senado, no somos un país autártico. Nosotros nos entregamos demasiado a Estados Unidos. Y ahora, no tenemos ni banca, tenemos banquitos. Pero banca, sí, de adverso, una banca de inversión. ¿Por qué se van y se reúnen con BlackRock? Es BlackRock. Es el mayor banco de inversiones del mundo. Está manejando 6 millones de millones de dólares, trillones en anglosajón. Estás hablando 3 veces más del Producto Interno Bruto de México. Un solo banco. Por eso tienen que ir 4 de los 5 candidatos en su momento a dialogar con BlackRock, porque ahí viene la cuestión del choque económico, que es un término que yo no manejé, que conste. Lo manejó Kitty Banamex, que conste. Y tú recordarás que el lunes el estable oficial de Aportenia de MIT entró BlackRock a comprar la cartera de inversiones de Kitty Banamex por 65 mil millones de dólares, que ahí es de doble filo, porque así como entraron para apuntalar en este momento la candidatura de MIT y la valoración del peso mexicano, así se pueden ir, mi querido Manuel. El sitio ahí sí tendría en el radar de los del choque económicos. Alfredo Jalíza. La que le quiso de Andrés si es que les toque ese escenario y resulta ese escenario, no se van a manejar. Yo agradezco mucho estos minutos, Alfredo, creo que siempre es interesante platicar contigo. He recibido muchísimos saludos para ti, felicitaciones por este análisis que has hecho, te las voy a hacer llegar. Y de nuevo, pues agradecerte el tiempo y la disposición, Alfredo. Así es, un placer. Y que conste que yo quería hablar el 13 de junio, nada más por tratarse de ti, acepté adelantar vísperas. Muchas gracias, Alfredo, es correcto. También un fuerte abrazo, saludos. Al mejor, encantado. Hasta luego. Alfredo Jalife, el doctor Alfredo Jalife, si él estaba esperando poder salir, hacer sus análisis a mediados de junio, desde el principio de las campañas, él se había mantenido al margen de salir públicamente a generar opiniones al respecto. Sin embargo, bueno, al mes del proceso electoral en nuestro país, consideré oportuno escucharle, saber qué escenarios trae, qué argumentación pone sobre la mesa, creo que resultó interesante. O sea, la pausa, son las 9 de la mañana, 49 minutos, regresamos, tenemos todavía mucho que presentarle. X, H, B, T, desde bien.